¡Mamia, Mío! ¡Vente con nosotros! ¡Buenos días, pielines! Bueno, aquí estoy ya, con el peor recogido que yo cuando llega verano es que soy incapaz de llevar el pelo suelto me da muchísimo calor pero bueno luego siempre lo llevo en una coleta y es un rollo decidme, contadme, ya empiezo así de contadme peinados o dejadme links en la cajita de información algún peinado chulo que os mole y tal para sencillo para el tipo de largo que yo tengo, para poder hacerme algo en verano, llevarlo recogido y que no sea siempre una coleta porque siempre tiro lo más básico os quería enseñar el mes que viene es el cumpleaños de Ari ya estamos preparando cositas mirad lo que mirad, mirad lo que le estamos preparando es una Playmobil XXL es una princesa Playmobil la vio en un vídeo en Youtube y se volvió loca porque como de vez en cuando como de vez en cuando ve vídeos en mi perfil pues luego me salen a mi como recomendados y salió como un recomendado de Playmobil ah mamá mía Playmobil es una princesa y se volvió como loca vale entonces esta es de la página valenciatoys.com os lo voy a dejar en la cajita de información también por aquí puesto y la verdad es que tienen un montón de cosas tienen enchantimals tienen lego tienen mucho de Playmobil de Playmobil de colección y todo esto tienen muchísimo tienen de Playdoh de la plastilina bueno tienen juego juegos para familia así típico pues enfocado pues yo que sé juegos como toda la vida el triste el tabú el quien es quien todos estos también están ahí y y bueno pues nada que os paséis los portes son gratis creo que a partir de 60 euros y aprovechad porque ahora tienen la oferta de lanzamiento que acaban de lanzar la nueva web y tenéis un 10% de descuento en toda la web con el código creo que es lanzamiento 10 si no me equivoco de todas maneras os lo voy a dejar por aquí escrito lanzamiento barra baja 10 creo que es pero igualmente os lo dejo por aquí escrito y os lo dejo en la cajita de información también por si hacéis algún pedido o alguna cosa pues que os haga un poquito más barato la verdad es que la vamos la vamos a guardar en el armario es enorme la vamos a guardar en el armario y buscaré papel para envolver y ya tenemos una cosa para el cumpleaños es que como luego nos vamos de vacaciones pues he pensado es que estamos ya hoy es 3 de junio falta un mes justo para el cumpleaños ya ahora empieza el cole luego nos vamos de vacaciones y vamos a ir súper justos para comprar regalos y demás digo pues mira los cogemos ya ya los tenemos y así una cosa menos de que nos tenemos que preocupar porque volvemos de vacaciones justo para el cumpleaños de ella y sería muy justo también salir a comprar los regalos total que esto que ya lo tengo hola chicas buenos días bueno acabo de llegar donde la entrenadora personal es a las 10 y media son las 10 y 23 o por ahí o sea que voy bien de tiempo y la da otro día más de la semana ayer estuve todo el día sentada en el ordenador trabajando porque como ahora las niñas bueno como Ari sale antes del cole pues por la tarde parece que no pero ese esa horita y media de cole que iban por la tarde me daba para hacer mucho y ahora pues la verdad claro cuando está en casa si a lo mejor puedo estar en el ordenador pero está mami quiero esto mami lo otro mami y al final dices oh y te pones a contar me faltan menos de 3 semanas para irme de vacaciones uuuu porque home al final lo necesito nos iremos de vacaciones antes de julio nos vamos a final de mes de vacaciones luego venimos estamos julio y parte de agosto y luego en agosto nos vamos otra vez de vacaciones agosto y parte de septiembre tengo muchas ganas muchas ganas de irnos de vacaciones ya porque sobre todo David el pobre lleva un montón de meses sin tener vacaciones desde pues desde octubre y la verdad es que está un poquito como dice necesito vacaciones porque me noto que estoy alterado digo hombre es normal cuando llegas tantos meses ahí pues necesitas un poquito de kitkat así que ya con ganitas de coger vacaciones y de disfrutar un poquito el verano el verano si llega el verano porque no sé que tiempo más raro está haciendo que lo mismo hace mucho sol que lo mismo llueve que lo mismo hace fresco ayer hacía un calor insoportable hoy voy en tirantes y la verdad es que se nota fresquete de verdad no sabes ni que ropa ponerte no sé no sé ayer un calor horroroso y hoy en fin os voy a enseñar unos chalecitos que hay por aquí que me dan una pena porque a ver son monos pero los veo como con falta de personalidad luego os lo enseñaré porque la verdad es que me gustaría uno de ellos pero pienso no sé no lo sé lo tendríamos que mirar os lo voy a enseñar luego a ver si si os gusta porque cada vez que paso los miro y los miro y es que estos chalecitos estos chalecitos pero es que están ahí cuando hubo el boom de este inmobiliario que que se empezó a construir a mansalva se construyó estos ya eran yo creo que de las últimas fases ya del boom y se quedó todo la mayoría para vender yo creo que el 70% están sin vender y claro están súper descuidados o sea es como que encima de que están por vender es que no los han cuidado entonces dan muchísima mala imagen y yo creo que si lo que estás buscando es vender un producto tendrías que tenerlo perfecto y óptimo para que la gente le entre por los ojos porque evidentemente tal y como están ahora no entran por los ojos mirad mi cara como estoy se nota la diferencia aunque es súper roja sudando súper encendida se nota me ha dado caña hoy me ha dado caña me ha dado caña estoy muerta muerta ya mañana descanso necesito necesito descansar mirad estas son las casas que os digo veis espera que para la música si no estas son las casas que os digo hay un montón toda esta fila toda esta fila de casas hay algunas que sí que están habitadas por ejemplo esta de aquí parece que sí que tiene gente y por allí aquí está una otra casa nueva por allí hay un montón o sea como de estas hay muchísimas pero si os fijáis mirad mirad qué aspecto de descuidado entonces cómo vais a vender unas casas que están así tan tan descuidadas no no sé hay una urbanización tremenda de esto pero no no sé parece que no se venden pero me llama la curiosidad saber el precio a ver yo pienso que les falta un poquito de personalidad la casa porque son como muy cuadradas así no sé que las veo como muy todas iguales y sin sin mucha personalidad pero creo que cada uno también luego a su casa como que le da su toque ¿no? y entonces la puedes dejar bonita me encanta porque tienen una pedazo de terraza desde aquí se puede se puede apreciar la terraza de aquí voy a hacer un poco el zoom mirad qué terrazota que tienen que a mí esto me encanta o sea yo aquí aquí desayunando por la mañana sería me encanta sería la reina y además tienen unas vistas súper chulas porque se ve todo el pueblo desde aquí pero bueno evidentemente yo no me puedo no me puedo permitir esta casa no está dentro de nuestro presupuesto pero bueno que están muy chulas que o sea creo que cada uno a su casa a su hogar pues le da su toque y pienso que nosotros le podríamos dar el nuestro y no digo que me disguste a lo mejor llamo a ver que valen por curiosidad porque a lo mejor no estoy pensando yo que valen tan caras y luego no son tan caras igual muchas veces sale más barato una hipoteca que un alquiler no sé hombre está claro que nosotros algún día nos queremos comprar algo pero no sé si ahora mismo es el momento porque ahora mismo acabo yo de empezar con el negocio y todo esto y no es muy buen momento para mirarnos una hipoteca bueno chicas voy a dar reunión voy a bajar por la escalera bueno no como voy hablando voy a bajar por el ascensor tengo el coche ya en la calle porque lo he usado para llevar a área al cole y ya lo he metido en el garaje porque para qué me tenía que ir enseguida voy a una reunión que tengo ahora por la mañana y espero no venir muy tarde porque está en un pueblo un poquito alejado lo que sí que me ha dejado esta luz es horrorosa lo que sí que me ha dejado es un tupper de lentejas fuera del congelador porque me imagino que vosotros también cuando cocináis así de caliente o de puchero hacéis más cantidad y luego os lo lo descongeláis yo me lo guardo para los días así que tengo prisa y todo esto estoy un poco desorientada hoy porque me duelen un montón las cervicales he dormido fatal esta noche estoy agotadísima hoy porque ahora llevo unas noches que agotadoras de verdad y me está pasando factura se lo noto que estoy cansada no me deja es que es que se despierta muchísimo por las noches no se llega a desvelar como le pasaba a Ari pero se despierta mucho y a mí luego ¿sabes qué pasa? que luego ella se duerme enseguida pero a mí me cuesta conciliar el sueño así que aquí tenemos un problema el GPS el GPS me engaña me ha hecho dar una vuelta que no os quiero contar y ahora me dice ha llegado a su destino ¿vale? y yo paso por ahí y no veo nada no veo cartel o sea yo creo que se ha equivocado mi destino está a la derecha pues yo no lo veo no sé es que he pasado dos veces igual estoy un poco empanada pero evidentemente aquí no a mi derecha no porque a mi derecha lo que hay es esto y esta es una casa esta no es estoy haciendo bizcocho de chocolate porque mañana celebran ¿has hecho pupa? sí a ver te doy un besito ¿Ari te ha hecho pupa? te doy un besito mañana van a celebrar el cumpleaños de Ari en el cole van a celebrar varios cumples porque como el sí y de Hugo claro como en verano en julio no están en el cole y no lo pueden celebrar con sus amiguitos del cole bueno pues lo vamos a celebrar mañana y voy a hacer un bizcocho vegano y unas cookies también iba a hacer solo en principio dos bizcochos porque uno se va a quedar corto pero digo bueno pues pongo bizcochos y cookies y así que tengan variedad todo desastre estaba el pastel en el horno y ahora me ha subido la temperatura del horno yo no me he dado cuenta y Hugo era quemado y se estaba quemando el pastel en vez de 180 grados estaba a 250 le he quitado la primera capa de arriba que estaba quemada esperando que quedara un pastel medio decente pero este es el churro que ha quedado entonces aunque de sabor está bueno pues de pinta tiene una pinta malísima y además queda poca cantidad para tantos niños así que no pasa nada porque le estoy haciendo otro vale ahora sí esto es otra cosa voy a pinto a ver si llega mañana hombre tiene que llegar parece que el bizcocho ha triunfado y las galletas también porque también viene el tupper así que me han pasado bien ya me cumple buenos días hoy es domingo son las 12 y cuarto 12 y cuarto 12 y cuarto y bueno David se ha llevado a las niñas a casa de mis padres y yo ya me he quedado en casa bueno pues voy a hacer ahora mismo voy a hacer ejercicio ya me he levantado hasta mañana y he hecho estudiado he terminado de editar el vídeo lo he subido y he hecho la miniatura y todo esto y lo he publicado y ahora voy a ponerme a hacer un poco de ejercicio os quería enseñar la aplicación que estoy utilizando porque además de la entrenadora claro como solamente voy un día de semana pues no es suficiente entonces en casa hago ejercicio también el otro día salí a correr bueno voy haciendo cosillas ¿no? ay me han tragantado me lloran los ojos y todo voy haciendo cositas entonces tengo esta aplicación con la que hago un poquito y luego hago los vídeos de Elena Malova que yo que sé os lo he enseñado muchísimas veces y creo que enseñaros otra vez pero bueno que la podéis buscar en Youtube Elena Malova y que tiene un montón de vídeos tanto de ejercicios como de cardio como de yoga etcétera ¿vale? me encanta esta chica y la aplicación esta Nesfem pone 30 luego cuando la abres a ver y dejo claro ¿vale? que no me ha pagado nadie por la aplicación ¿eh? la enseño porque quiero que luego sacamos conclusiones erróneas pues nada entonces en la aplicación tenéis entrenamiento de glúteos entrenamiento de muslos y entrenamiento de abdominales y que es cierto que a lo mejor echo de menos pues entrenamiento por ejemplo de de brazos y demás pero bueno pues según el entrenamiento que pongáis pues consume más calorías o menos y os hace un tipo de ejercicio y otro por ejemplo le das a muslos avanzado a este ¿no? y entonces te sale como tienes que hacer los ejercicios y la verdad es que está muy bien porque te va contando hasta los descansos y todo y bueno pues es una manera también de motivarte y de hacerlo en casa y tal vamos que a mí me gusta total que yo ahora me hago un una tabla de estas de ejercicio y luego ya me hago un vídeo de Elena Maloba y ya me ducho porque acabo muerta reventada y ya luego nos vamos a casar a veces para salir de casa a las 3 cuando voy sola bueno nos hemos parado aquí a hacer una sesión de fotos que no tengo fotos de las niñas actualmente estoy muy desactualizada y voy con gafas de sol después de muchísimo muchísimo tiempo ahora este tobogán quema un montón es que es de chapa de estos y quema un montón quema mucho hija y me he puesto las lentillas me he comprado lentillas para unos 3 meses aproximadamente si son de 3 meses pero bueno imagino que las las estiraré un poquito porque al final de verano me voy a operar entonces tampoco necesito que me dure mucho mucho más y voy con gafas de sol por fin no me molesta el sol en verano y bueno os voy a enseñar un poquito a las niñas de refilón porque van buenísimas hoy y quiero enseñarlas un poquito Ari y Ada la moto esta mete un ruido yo no sé si lo escucharéis wing 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 luces y todo es que el ruido este de la moto es como una película de terror cuando van a matar a alguien el wing 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 este pues igual y así todo el camino es horroroso horrible pues nada lo que os decía es que estoy intentando volver un poquito a mi ser a mi ser de antes de ser madre porque tengo que reconocer que porque tengo que reconocer que me he descuidado bastante que cuando eres madre pues como que sin darte cuenta pasas a un segundo plano o sea no del todo no es decir que me haya dejado dejado del todo pero si que es cierto que que no claro pero no eres tu prioridad tu prioridad primero pues son las niñas y me he dejado me he dejado un poco y ahora cuantos dibujos y rum rum la moto y ahora pues parece que estoy volviendo un poco a mi ser estoy cuidándome por dentro por fuera y bueno pues me siento mucho mejor conmigo misma que al final es de lo que se trata o sea de sentirse una bien consigo misma pero es cierto que últimamente pues como que no sé estos años para acá desde que tuve a Ari para acá pues como que me miraba en el espejo y no te reconoces ¿no? claro llevas casi 30 años de tu vida con una imagen de ti bueno no casi 30 años porque a ver cuando eras pequeña pues no pero quiero decir los últimos pues 10 años de mi vida con una imagen de mi misma que luego cambio por completo porque yo con la maternidad cambié por completo y ahora pues como que tengo ganas de decir bueno Rocío ahora que ya has terminado pues vuélvete un poco ¿no? aunque ahora no sé me está diciendo el otro día me dijo una amiga oye hay un boom en en Youtube hay un boom de embarazos a ver si se te va a pegar algo a ver que siempre me preguntan que cómo estáis que cómo estáis que siempre me preguntan cómo estáis dile que venga para comer los rosquillos de sartén que mi abuela dice que os invita a comer rosquillos de sartén que ella hace rosquillos de sartén muy buenos y que os invita ¿quién hay aquí? Kiritito Kari estamos de vacaciones vacaciones venid a mí bueno estás tú de vacaciones yo no estoy de vacaciones hasta el jueves ¿venid a mí? pero bueno él sí está de vacaciones bueno en realidad no hasta el viernes porque fue esta día de trabajo hasta el viernes no estoy de vacaciones pero tú sí disfruta estoy haciéndolo ya desde el primer momento desde que me puse ahí en el jinto la noche se tomó un jintónic llegó a casa y se tomó un jintónic y digo mira mira este vivienda a tope yo en la tele uy en la tele yo en la cama y él en la tele no sé qué estaría viendo con el jintónic digo mira los piqui blinders pero piqui blinders y digo mira qué ha pañado estaba estaba haciendo estaba cenando pues ten cuidado Kari ¿qué? porque hay un virus en YouTube un virus ah sí he escuchado que te pica el mosquito y te preñas pues no pero creo que te pique y luego viene la casa porque que casa luego la casa pero yo si quieres casa aún me lo pienso pero el mosquito que pica y te preñas ese ese mosquito me parece que a ver lo de la casa sí que lo hemos hablado nota mental nota mental lo de la casa pedir cita con la doctora sí por favor sí que es verdad que lo de la casa lo hemos pensado es algo que llevamos varios meses pero el mosquito que te pica no no nosotros ya ese tema ya lo hablamos yo creo que se quedó cerrado de otro bebé nosotros no nosotros ahora ya estamos bien ya tenemos dos niñas preciosas como dos soles creo que cada uno tiene que ser consciente también de sus de sus circunstancias de sus limitaciones y de lo que y para nosotros personalmente como familia uno más ya se nos saldría de madre no hablando solamente económicamente sino en todos los aspectos y que los niños no son solamente que necesiten cosas cuando nacen es que luego cuando crecen pues van a la universidad van al colegio necesitan material escolar ropa el caos la locura cuando van a salir otra vez otra vez pañales lloros noche sin dormir o sea no nosotros ya hemos terminado yo respeto muchísimo y valoro y me parecen súper valientes las que quieren tener más niños me parece ideal pero nosotros ahora ya estamos en otra etapa de la vida y más niños no pero la casa la casa eso sí que molaría sí que lo hemos pensado pero tenemos estamos ahí pensando o sea porque nuestra idea es comprar una casa no un piso sino una casita pero claro una casita que nosotros nos podamos permitir medianamente y tal pues está para reformar que la podemos poner ahí en el patio de casa sí pero una para reformar tendría que ser una pues para echarla abajo prácticamente y para reformar pero no sé una que se pueda ir viviendo y que digas bueno pues este año mira me voy a hacer un baño pero claro es que es que no me apetece así que es algo que tenemos ahí hay que jugarle oloquillo cariño sí claro y ya está esa solución y luego pues que pides un préstamo una hipoteca no te conceden el 100% luego tienes que pedir un aval y a mí no me mola nada el rollo de pedir avales entonces pues como que está todo lo vamos alargando en el tiempo sí lo vamos dejando lo que luego lo piensas y dices seguramente voy a pagar menos de hipoteca que de alquiler porque hay algunas veces que la hipoteca te sale incluso más barata que la alquiler pero claro es algo que como no apetece y no me apetece meterme en bancos en papeleos no me apetece pues ya os digo es que no te conceden la hipoteca tienes que pedir un aval tienes que pedir y no es algo que que nos guste y nos apetezca pues lo vamos dejando y de momento pues yo me visualizo con 60 años o 65 y me visualizo con una casa con piscina y un Porsche joder pues dime que me tengo que tomar para visualizarlo yo también pues nada tengo mucha ilusión y mucha fe bueno pues nada ya hemos llegado a casa mis padres y vamos a comer pues que cansada estamos ya a estas horas las 9 de la noche y estoy reventada ya cuando empieza el verano los días en casa de mis padres son mortales porque las niñas están por el patio jugando para arriba para abajo tienes que ir detrás tienes que estar pendiente y buf que ganitos acostarlas vamos a cenar David aquí viendo el jugo que ya está con el mundial cremita de verduras y aquí está haciendo unas pachoquetas en valenciano pero son zurías verdes con zanahoria y que más patata ¿no? si pues eso vamos a cerrar el vlog mañana más bueno mañana no sé si grabaré porque tengo mucho lío pero bueno ya vienen las vacaciones ahora no tengo ganas ni de estoy tan cansada estoy tan cansada que no tengo ganas ni de ponerme eufórica con las vacaciones yo sí bueno pues ahora te pones eufórico tú solo porque yo no te voy a acompañar nada que muchas gracias por estar ahí un día más a pesar de que subimos poquitos vlogs pues gracias por seguir todavía con nosotros bienvenidos a los nuevos y gracias por quedar por aquí también os mandamos un besote enorme y nos vemos en el próximo adiós